Por cinco años reservó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas información de la remodelación y rehabilitación de la Feria Nacional Potosina. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública determinó que la dependencia perteneciente al Ejecutivo local debía hacer público los datos. Inicialmente, trascendió resistencia respecto a solicitudes ciudadanas. No obstante, se llevó a cabo una sesión del Comité de Transparencia y como resultado quedó la reserva de la información. La resolución arrojó que por un lapso de cinco años la totalidad de expedientes relacionados con la rehabilitación de la Feria Nacional Potosina quedarían reservados. Entre posibles justificaciones vinculadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado se encuentra que se obstruye la prevención o persecución del delito, comprometen actividades que incluyen auditoría o afectan en materia de recaudación. Noticieros, Canal 7 No. 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 Gracias.